Cuatro, tres, dos. Doctor Rodolfo Arango, muy buenos días. Un saludo aquí por parte de los miembros del Comité de Escogencia. Su intervención tiene una duración de 15 minutos. Aquí se incorporan las preguntas, las interrupciones y todo lo demás en este tiempo. El sistema son una pregunta general y si nos permite que nos deje tiempo para hacer algunas preguntas específicas por parte de alguno de los miembros del Comité o de todos. Para no quitarle más tiempo, doctor, la general está orientada a que nos cuente un poco cómo miran las funciones del sistema HEP y cómo enlazadas estas funciones son los retos y las oportunidades que ve para un cambio hacia una paz duradera. Bueno, muchas gracias doctor Acuña, doctor Abaca, doctor Méndez, doctor García Sallán, doctor Gil Robles. Ante todo les agradezco mucho todos los esfuerzos que se han tomado por estar aquí contribuyendo tan decididamente a la paz de Colombia. Ustedes son una garantía de seriedad para el sistema. Yo considero que el sistema integral de justicia, verdad, reparación, no repetición, es complejo, es completo. Su idea finalmente es hacer que esta democracia se profundice y se extienda y que un país con mucho traumatismo, con una historia muy accidentada transite hacia una paz que no va a ser fácil, que va a significar mucho dolor. No más, digamos, lo que es la unidad de búsqueda de desaparecidos va a abrir muchas heridas en Colombia. Esto supone gran fortaleza de los jueces. El tribunal va a ser realmente la instancia fundamental para dar legitimidad a todo el sistema. Sus salas, por un lado, de reconocimiento, va a jugar un papel fundamental en la seriedad de la colaboración de las personas que se sometan a la JEP. Las amnistías e indultos en la sala correspondiente tendrán que ser examinadas con mucho cuidado a la luz de la jurisprudencia internacional de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Creo yo que ahí está un punto clave de todo el sistema y es que el conocimiento profundo de los desarrollos internacionales y nacionales va a ser neurálgico para la legitimidad de las decisiones. Pero claramente el fondo del planteamiento de la solución política es muy singular en Colombia y requerirá un esfuerzo intelectual de la mayor magnitud. y es que no sólo la revisión de ya decisiones adoptadas en el pasado revivirá de nuevo también aspectos que en principio habían sido cerrados y esto va a significar que miremos a la luz de los desarrollos académicos internacionales de las ciencias sociales y humanas cómo hacer que las sanciones alternativas, las sanciones propias del sistema y las sanciones ordinarias en caso de no colaboración funcionen adecuadamente para mandar un mensaje importante y es que no se ha optado por la retaliación, no se ha optado por la cárcel, se ha optado por la verdad, por la plena verdad para satisfacer los derechos de las víctimas, para curar a esta sociedad de un mal muy profundo que tiene y es su descreencia en el derecho, su descreencia en el humanismo, su propensión a la violencia y a la atrocidad. Y yo creo que el tribunal es su función fundamental a la cabeza de todo el sistema y es que debe mandar un mensaje de seriedad académica, de profundidad humanista, pero liderar una transformación cultural en el país. Buenos días, doctor Arango. En términos de este universo tan grande de casos que el sistema, mejor dicho, que la jurisdicción especial va a tener que analizar, ¿cómo ve usted la posibilidad de priorizar? ¿Con qué criterios priorizaría los casos a tratar por la jurisdicción? Es una decisión algo trágica, porque las víctimas son todas iguales en su dolor, en su devastación, pero el tribunal y el sistema tendrá que dejar muy en claro desde un principio que no se busca satisfacer todas las demandas de justicia por parte de las víctimas. Ya hay un sistema de reparaciones funcionando a nivel administrativo, también el sistema no excluye la posibilidad que las víctimas acudan a otras instancias internacionales buscando satisfacción, pero conectando con lo que afirmé, y es que el tribunal tiene como función hacer una transformación cultural, tendrá que tener muy en cuenta el factor de la participación de las víctimas, de grupos de víctimas, lo territorial, que sea representativo, esta es una nación muy diversa, y es importante que la función del tribunal no se centralice en las grandes ciudades, en ese sentido el factor territorial creo es muy importante, y claro, la dimensión de las masacres, se habla más o menos de, en un periodo de 15 años, de unas 2.200 masacres, los actores son diversos, habrá que abarcar los autores, y en ese sentido la jurisprudencia debe ser amplia, pero detallada, dependiendo de esos factores. Buenos días, doctor Arango. Siguiendo un poco con los temas que ya vamos conversando, el objetivo de la JEP, de acuerdo a lo que está en el acto legislativo y en los acuerdos, es justicia, verdad, reparación, con las complejidades que usted ha destacado. Yo quisiera que usted me hiciera una brevísima evaluación de si ese objetivo de justicia, verdad y reparación se cumplió con los procesos de justicia y paz, y si no fue así, cuáles fueron las dificultades o retos que habría que resolver de una manera distinta con la JEP para que tal vez podría recoger esa experiencia para que no se repitan los problemas que pudo haber existido, y si se desarrollen las virtudes que pudo haber tenido el sistema de justicia y paz. Claro, es fundamental advertir que la ley 975 del 2005, que estaba pensada para la desmovilización paramilitar, fue una experiencia muy traumática porque dejó de lado a las víctimas. Fue un pacto muy desigual que claramente en su formulación en esa ley evidenciaba que se buscó maximizar los intereses de las partes y la Corte Constitucional tuvo que entrar a corregir buena parte de esa ley declarando inconstitucional muchas de sus disposiciones, precisamente por no atender a los derechos de las víctimas. En el caso de la JEP, creo yo que la negociación llegó a un punto muerto en un momento crítico que puso en riesgo el propio proceso de paz y por fortuna intervinieron juristas importantes en el país, siempre ha habido juristas que en momentos cruciales de la historia del país han aportado decisivamente y en ese punto intervino quien diseñó en últimas el sistema de la JEP, conciliando la posibilidad de que la plena verdad permita sacrificar algo de la justicia correctiva para satisfacer los anhelos de las víctimas. Y eso en términos sencillos significa no cárcel, restricción de la libertad, pero siempre y cuando las sanciones propias del sistema se pongan en función de la restauración y reparación de las víctimas. Entonces, lo que fue definitivo en este proceso fue que las víctimas, a diferencia del proceso de justicia y paz del 2005, fueron las que salvaron el proceso. Y ambas actores, por un lado los militares, por otro lado la guerrilla, tienen que ser conscientes de eso. Y es que las víctimas salvaron el proceso. Y en ese sentido creo yo que los jueces deben estar al servicio de esa ideal de no permitir que la experiencia muy negativa de justicia y paz se llegara a repetir con la JEP. Buenos días, muchas gracias por sus palabras. Yo quería preguntarle a usted qué papel cree usted que puede jugar la jurisprudencia internacional en la obra, digamos, jurisprudencial de la JEP, si es asumible, si no es asumible y hasta qué punto esto se puede producir. En Colombia, por fortuna, nuestra jurisprudencia constitucional ha desarrollado profundamente ese aspecto y nosotros en Colombia nos entendemos como parte de un sistema global, de un sistema mundial, de un sistema que a través del bloque de constitucionalidad integra la jurisprudencia de los tribunales internacionales al derecho interno. Y en ese sentido, Colombia se siente como un actor más de un proyecto colectivo a nivel universal. Y en ese sentido, creo yo que el derecho internacional, tanto de los derechos humanos como el internacional humanitario y sobre todo la jurisprudencia de los tribunales internacionales es crucial para el buen éxito de la tarea. De hecho, considero ya a nivel teórico que el desafío más profundo que tiene el sistema y en particular la JEP es resolver un problema que se nos ha planteado a nivel mundial. Y es, puede terminarse un conflicto armado entre un Estado y grupos en armas subversivos que pretenden cambiar ese orden y que ninguna de las dos partes ha vencido, pero ha dejado millones de víctimas en el camino. Puede resolverse ese conflicto por vía de una justicia diseñada para ello que no implique la cárcel para los actores. ¿Es posible reemplazar las sanciones punitivas, retributivas, la justicia correctiva, el sentido aristotélico, por una justicia reparadora y restauradora? Esa pregunta no la ha resuelto el derecho internacional. Y Colombia le tocó el caso y tiene que resolverlo a satisfacción para hacer del derecho global un mejor derecho. Esa es la función no muy pequeña que nos corresponde. Yo tengo una reflexión. Si me permite. Habla varias veces usted de la transformación cultural, qué significa este proceso, y cuando dice que las víctimas defendieron y garantizaron el éxito del proceso de paz, en alguna medida está diciendo que esa transformación cultural con las víctimas ya empezó. La reflexión que quisiera escucharles es esa otra transformación cultural, ¿a qué se referiría? ¿A la política? ¿A la convivencia en otros espacios? ¿A qué otra transformación? Dado que las víctimas ya empezaron ese camino. Correcto. Coincido plena gente con usted, doctora Bacá, y es que cuando uno observa el universo de víctimas, estamos hablando de 8 millones de víctimas, 6 millones y medio de desplazados, 60 mil familias de personas que buscan a sus seres queridos, algunos hablan de 100 mil. Uno ve la resiliencia de esas víctimas, ve que creen que su dolor puede aportar a una mejor sociedad, y la gran mayoría de esas víctimas han empezado un proceso interno de sanación, de reconciliación. Algunos sectores son reacios y es comprensible, ha habido mucho trauma, mucho dolor, mucha destrucción, y la responsabilidad hay que asumirla. Yo ahí inspiro en filósofos como Jaspers, que fue el reconstructor de la Alemania de la posguerra, en el sentido que hay que distinguir tipos de culpas, habla él. Yo prefiero hablar de responsabilidad, pero creo que va a ser algo exitoso de todas formas. Bueno. Gracias. 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 Gracias.